Señor José Antonio Otero Señor José Antonio Otero Señor José Antonio Otero Bien lo recuerda también la familia Vega El cabezón y sus cuentos Anda sus cuentos así en la tarde más bella Mario cantando también Con su familia me pidió que le escribiera Una canción a su padre Ay a su padre que hace poquito muriera ¿Dónde está la chispajer? Ay chispajer caballo de trocha buena Para que lo monte ales El niño ales el hijo de Tonilera Para su querida esposa Su querida esposa Para mi canta sabanera Gracias por la invitación Para que vaya a Guarico a visitar a su hacienda Voy a continuar la trocha Anda la trocha porque me están esperando En la ciudad de Tocuyo Ay del Tocuyo Antonio y Mario cantando Para Miguel con cariño Ay con cariño mi saludo con agrado A Domenico el pequeño Que heredó de su abuelito El amor por los caballos Mario si usted me permite Ay me permite voy a recordar el pasado Cuando en la Juan Canelón Juan Canelón en muchos turnos coliamos Te acuerdas de cara sucia Candile es el niño y el canta claro Barinet y el Orinoco Y el Orinoco dos caballos respetados